Todos los años hay cortocircuitos con el arranque de las negociaciones salariales en paritaria y más desde que la Argentina lleva una década que volvió a padecer una inflación de dos dígitos anuales. Entonces siempre está esta tensión de la danza de porcentajes, pasados y futuros porque, bueno, recordemos, Hugo, el año 2016 tuvo una inflación de casi 40% y no todos los gremios alcanzaron ese nivel, incluso con recuperaciones posteriores. Y ahora se plantea un escenario donde esos cortocircuitos, a esto se suman más cables pelados, sobre todo en el plano sindical, económico, político y judicial, porque una de las grandes novedades de este arranque de paritaria es ver a sindicalistas presos después de haber amasado enormes fortunas personales, con negocios turbios, testaferros, algo en el que está involucrado el propio Hugo Moyano y que, bueno, su reacción de convocar a una marcha de protesta en Plaza de Mayo el 22 de febrero no hizo más que precipitar una fractura de la CGT que se veía venir porque ya había una grieta con respecto a la reforma laboral y también la división que ocurre siempre, casi desconsabida, entre dirigentes duros y dialoguistas. Ahora, está el elemento económico. El gobierno, a fin de diciembre, modificó para arriba la meta de inflación para adaptarla a la realidad, pero más que nada para salir del esquema que planteaba el Banco Central de ese 8 o 12% y subirlo al 15%, pero como esto no se hizo de manera coordinada y mucho menos con los aumentos que venían en el verano, la expectativa de inflación, lo conocimos la semana pasada a través del relevamiento, la expectativa que realiza el Banco Central, subió dos puntos, de 17,4 a 19,4 para este año. O sea que estamos hablando de casi un 20% calculado por las consultoras, algunas de las cuales lo llevan al 22, 23%. Y esto tiene poco que ver con la intención del gobierno de anclar los salarios a una pauta de 15% para anclar también la inflación. Y sobre todo, cuando el primer trimestre ya se perfila, cuatrimestre, perdón, los primeros 4 meses del año puede cerrar con una inflación del orden del 7%, que es casi la mitad de la meta para todo el año. Esto implica que para llegar a un 15% de inflación, en los 8 meses restantes la inflación tendría que estar en el 0,6% mensual de promedio, y bueno, en enero puede estar cerrando, si fuera 1,8%, como dicen algunas fuentes oficiales, se terminaría festejando. Ahora, Hugo, el tema de la división, de la dirigencia sindical, también tiene que ver con cuestiones más que ideológicas, como vos decís siempre, lo decías ayer, por cuestiones de plata. Y esto se produjo desde antes que Moyano convocara esta marcha del 22, con el apoyo de unos pocos gremios tradicionales, casi ninguno de los gordos, ni transporte, ni metalúrgico, ni obras sanitarias, ni ferroviarios, y sí el apoyo de la CTA y algunas vertientes kirchneristas del sindicalismo. Esto no quiere decir que no va a haber gente en Plaza de Mayo, seguramente la van a llenar si se hace, pero algunos de los dirigentes dijeron que esto es una cuestión de Moyano que quiere evitar que la justicia le investigue a las empresas, salvar a OCA de la quiebra. La ruptura con el gobierno yo la tomo con pinzas porque hay gestos a favor y en contra. La FIP también le aprobó el plan de pagos, un régimen de facilidad de pago a OCA, lo contrario, se podría haber ido a la quiebra, pero el gobierno le tiene que renovar la concesión. Hay una serie de tensiones que no tienen nada que ver con ideología ni política. Ahora, dentro de esto hay que poner también que varios gremios de los gordos, en nombre de la CGT, acordaron con el ministro Triaca la reforma laboral, a la cual algunos después se abrieron, como el moyanismo. Y por otro lado, vos fíjate las dos posturas que se ven entre dialoguistas y duros. Armando Cavalieri, el sindicato mercantil que dirige hace décadas, acordó para enero, febrero y marzo una recomposición de 2% mensual, porque el año pasado había firmado por un 20, quedó descolocado frente a la inflación. Pero también, en ese comunicado, se anunció que el gremio había tomado nota de la propuesta patronal de las cámaras del sector de 15%, sin hablar de cláusula gatillo. Casi lo que quería el gobierno imponer hasta hace algunas semanas, antes de que estallara el escándalo de Triaca. Pero en el otro extremo tenés al gremio bancario, que está lanzando un paro para este viernes 9, antes de los feriados del carnaval, y otro para el 19 y 20 de febrero, o sea, otro fin de semana largo que se extiende con feriado bancario. Esto puede provocar trastornos, aunque hoy la tecnología resuelve buena parte de la necesidad de tener que ir al banco, y supongo que los bancos tomarán recuadros. Pero vos fijate cómo fue el anuncio. Santiago Palazzo dijo que era una burla el ofrecimiento de un 9%, sin cláusulas de gatillo. Y lo que el viernes sacaron todas las entidades que agrupan a los bancos, ABA, DEBA, AVE y ABAPRA, es decir, no, el 9% que ofreció el sector es retroactivo a enero, y después se va a ir ajustando de acuerdo con la inflación. Y esto en ningún momento el sindicato lo dijo. Ahora, tampoco las asociaciones bancarias explicaron cómo iba a ser la cláusula gatillo, pero sí dieron un dato, que aquellos bancarios que no están afiliados al gremio, mejoran el salario porque los bancos dejan de hacer un aporte solidario del 1% que iba a la asociación bancaria. Ahí la cuestión es por plata, claramente. Pero también es por plata la cuestión de los gremios dialoguistas, no por casualidad, uno de los títulos de hoy del cronista comercial dice, tras romper con Moyano, gremios piden más fondos porque el gobierno tiene la llave de los fondos para las obras sociales. Y ahora, y para completar esto, hubo, bueno, el gobierno también hizo mucho zigzag. Antes del escándalo de Triaca, ¿te acordás que se hablaba de que no iba a homologar cláusulas gatillo? Después que se podían reemplazar por cláusulas de productividad, menos ausentismo. Por ejemplo, después, que bueno, podía haber cláusulas gatillo, pero muy espaciadas, o de revisión, que habrá que ver si se reable la discusión, porque si no serían automáticas. Y que la verdad que está muy confuso, ¿y sabés cuánto falta para que empiecen las clases? A propósito de la reunión que va a haber hoy en el Ministerio de Educación, para hablar de paritaria, pero no de salarios, que es algo como convocar a una reunión en un club de fútbol y no hablar de fútbol. Bueno, faltan 4 semanas para el comienzo de clases, e incluso en la provincia de Buenos Aires ni se empezó la paritaria, y los gremios docentes rechazan que no haya paritaria nacional, se lo reemplazó, porque se lo reemplaza con este ajuste por salario mínimo vital, que equivaldría a un piso de 10.600 pesos mensuales para los maestros, y también el hecho de que hay provincias que no pueden hacer frente ni al 15% de aumento, sobre todo las del sur, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut. Y hay provincias que los gobernadores no lograron que las legislaturas le aprueben el pacto fiscal, con lo cual se demora el envío de fondos nacionales, que a veces se van a desviar para salarios. Así que el panorama realmente pinta bastante caliente, tanto como la temperatura de este verano.